Hola gente, para que veáis mis vídeos y cómo estáis, pues hoy en este vídeo os voy a hablar sobre otro cómic de Mafalda, cómo no, y porque en este caso se trata de la filosofía de Mafalda y está publicado por Lumen, así mejor. Porque es que Lumen, creo que está sacando Mafalda sola aquí en España, y ya tengo el feminismo, el amor, la familia, la filosofía, espérame, uno, dos, tres, cuatro, ya pues que ya tengo cuatro, pues que de estos, que me encantan. Entonces, pues seguimos, pues que con, pues que con, todos igual, y en este caso voy a hablar antes, pues que los temas, ¿vale? Entonces, está el, está el, está el tema, porque la guerra, pues que la, pues que la, pues que la economía, está pues que los privilegios que el mundo, pues que la igualdad china, y pues que la moral, y pues que lo desea intelectual. Bueno, que entonces, pues que, pues que, pues que ella, pues que se dice, que Bank, que es pues que el, pues que lo que hace un, un, pues que arma, es, 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 es como pues que el idioma universal. Y es, que es, que sale, es, 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 luego pues que me iré, pues que me iré por luego pues que me iré por ella por quien me iré por hace fans pues que pues que como que están por lo que llevan a pues que ya... y pues que ya... moviendo una caja en el que pone er fragile en que entonces ella 你 profeta pero indicó que está La Paz Como que la paz, que muy frágil ¿Qué le cuesta el papa y los avisos de guerra? Ah, papa Ah, sí, porque está pues que ya Está pues que ya Está pues que ya en falda Con pues que ya con otro Y dice, cada pues que cada dos por tres está el papa Cada pues que cada dos por tres el papa Advierte que hay pues que peligro Pues que ya pues Que de guerra mundial Pero es que nadie pues que le llega con un apunte Y pues que ya pues que el otro dice Ya es que la gente ya está Pues a un poco de costumbre de la pues que a vivir Que entre pues que ya Pues que ya pues que entre pues que ya De las frases del papa Que amenazas de guerra y pues que todo eso Que en falda El pues que el hombre es un pues que animal Pues que de costumbre De costumbre Y pues que se contesta Y ya no será que de costumbre el hombre es un animal El pues que luego Es tal de que es más fácil matar que a la gente Que a los bichos Es pues que el Pues que le Pues que en falda Supongo que tiene pues Tiene pues unas plantas Y pues que él compra uno Pues que sprays Que antimosquitos Y todo eso Que entonces pues que Lle a falda Le el bote Y pues que Avisos Pues que cómo usarlo Y pues que ya, pues que luego pues dice, es más fácil matar a la gente que a los bichos. Y luego pues que luego está él pues que él pues da pesimismo. Luego pues que ella pues de Suecia pues que construye unos para que refugios anti pues que de bombas patómicas. Pero que resulta que también pues que las fábricas donde este país pues que ya construyen pues que donde hay pues que ya fábricas es también pues que de abogotierra. Y pues que ya, pues que esta dice, uno que no sabe pues que si, pues que ya pues que si, pues que la, pues que la ingeniería o ya, 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 pues que él pues que pesimismo. Luego pues que el tema pues que de los pues que privilegios. Que aquí se trata pues que la limpieza y pues que a pues que a pues que vacaciones. Porque es que no todos pueden ir limpios porque no pueden ir, porque ya, porque no pueden ir al baño, no tienen pues que hay este, pues no tienen cuno pues que ya hay que ir pues que de, pues que de forma regular. Y pues que tampoco se, porque tampoco tienen tanto dinero para pagar la pasta de dientes, que el, pues el champú, el gel, todo eso. Y pues también pues que de vacaciones, porque es que no todos se pueden pagar pues que unas vacaciones. Pues que ya, pues que ya pues que ya hay gobiernos como pues que fijar precios, como que hay pues que en este mundo hay muchos que tienen muy poco y hay pocos. porque es que tienen mucho como que lo que pues que tú pues que tú eres por lo que tienes, es decir, que si eres pobre como que eres menos, pues que si eres rico y pues que ya pues que también el poco pues que el poco pues que el poco poder adquisitivo y pues que pues también como que ya está el tema pues que de pues que el dinero pues que los dineros como que los pues que los pues que dineros como que pues que tienen mucho poder porque porque es que porque se decía poderoso caballero es pues que don dinero pues luego es el tema pues que de el mundo pues que el mundo no es tan pues que ya pues que ya bonito pues que pues ya pues como lo pintan como como ya pues que esta humanidad pues que pues como que necesita un cambio porque no funciona como que mejor si se crea pues que otra vez que el mundo para que así puede ser mucho mejor y pues que también pues que como sea el mundo cuando pues que ya pues cuando pues cuando ya pues que ya se hizo este cómic es que tampoco pues que de pues que dolor pues de cabeza y pues que también pues que si alguien quiere vender este mundo va a ser necesario que den una buena pues que una buena publicidad pues luego pues está el tema de China como que lo porque tropicazos vamos como que los chinos pues son muy malos y que pues que China tiene pues que mucha gente y si se mueren cinco chinos que no pasa nada pues luego está el tema pues que de la igualdad en que los hombres que no son tan iguales y pues que y y pues aparte es que ella está aparte es graciosa porque es que porque está la Susana pues que tiene pues que le dé pues que le dé como pues que le dure para la barriga entonces que le llama porque pues que le llama canfalda y le dice en este caso porque a tu igualdad no es bueno se aplica porque si yo estoy mala tú también luego pues que pobre si no pues con partes gustos porque está en pues que el de pues que Manolito pues falta juntos y pues que este dice a mí pues me gusta X y la otra dice a mí y entonces pues que ambos piensan pobre que no le gusta lo pues lo que me gusta a mí y luego pero que también pues ya podrían 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 aplastando a los demás a esa viñeta así por esta pues que el de pues que el pues que Manolo que dice pasa cruel pero es una verdad más que una verdad es una ley pues que da la naturaleza nadie puede amasar con la fortuna y sin hacer y sin hacer harina a los demás pues loco pues como pues que la Susana pues como que se inventa pues que la de el cuento pues que la caperucita pues que la de la pues que la la cap pues que la cap pues que la cap 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 perucita roja pero que pero que en este caso la niña está que en la urs vamos arriba pues que luego pues también siempre hay como unos veces porque fastidia y que se trata el tema porque la vela pues que como que empresas que van a veces pobres para así como que contratar cariños y poder pagarles una miseria bien pues que como que piensas en pues que en esos cinco minutos porque lo porque lo muestran todo pues que una semana seguida pues que en el de la tele y para el día pues que ya pues que se deja el tema y luego ya el tema pues no existe igual como que pues que te llega como 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 te preocupas cinco minutos y luego pues que ya pues que no te toca de cerca porque ya un poco te olvidas luego pero también pues que las canciones protestas son un poco inútiles porque a papá aquí la 101 101 así por la falta por la pregunta pues que ya pues que ya pues que bueno lito pues que pues que decime bueno lito vos pues que crees que las canciones pues que pues que de protesta podrán pues que lograr a un cambio por el mundo y pues que este le pues que ya pues que este le cuenta pues ha con mucha sorna como que su poder por 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 que el precio no es por que llegar avanzos solo porque una perlienta pues hizo una canción sobre por lo caros que estaban y pues que ya pues que esta le da pura torta y pues que él dice es notable pues que lo bien que capta esta chica pues que las pues que las pues que sutilezas luego pues también está el tema porque la gente vaga como pues que como pues que está el tema pues que los pues que los pues los derechos humanos y pues que también como hay un rechazo porque la gente vaga hacia el feminismo como que saque pues que la como como que esa pos que esa pos generación como que no acepta igual de bien el feminismo que las siguientes a ver 34 que encima es que 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 además pues que ves porque tú ves porque el señor todo rojo y que encima pues que lo pues que proclaman por la calle que asco de generación me ah no me encanta y luego tengo que decir pues que los pros y ya pues los contras es que hay pues que ya hay como temas y pues que ya pues que ya pues que ya pues que como que partes pues que ya como que pues que como que se repiten un poco realmente entonces como que hay pues que pues que unas cuantas pues que páginas que ya tengo otro cómic entonces cuidado porque hay como que hay ya viñetas que se repiten y ya ya pues también es que me que me pues que pues que dejado con dudas porque es que trata temas y personas que es muy de pues que muy pues que muy de ese país pues que ya pues que de esa época histórica pues que de esa década entonces si no sabes pues que de que pues que de que habla como que como que como que estás un poco perdido como que está en pues que en buscar pues que en buscar pues que nacional que no sé a qué se refería como también a pues que hace referencia a pues que don jose pues maría peñán que ese hombre que no sé quién supongo que sea político no lo sé loco esto ya pues que esto ya son los contras sí pros es que pues que el diseño es muy chulo pues que lo que son porque las portadas pues están muy trabajadas entonces guay luego pero porque para una falda que está aquí es pues que una viñeta que sale en ese tomo y por aparte es que por una falda que me cuca realmente entonces guay y pues también vemos como que hasta el pelo y pues que el lazo porque siempre lleva la falda como que como que tienen emociones como que el pelo como el lazo pues que como pues que como que como pues como que tanto pues que bajan como suben pues como porque se sienta más falda o sea que está es pequeño porque pues que ya pues que ya pues que ya pues detalles es a mí es lo que más me gusta y luego ya porque también vemos como pues que como que no fue como pues cambiando que el diseño pues que pues que pues que que más falda como que antes pues porque pues que más falda que era mucho más simple y porque fue como que pues cambiando el pelo el lazo la cara que pues que el vestido que lleva como que me gusta ver el pues que el cambio pues que tuvo pues más falda a lo largo pues que los años y yo pues que siempre recomiendo más falda si queréis un cómic que sea divertido que tenga pues que esos pues que momentos un pues que cómicos que pues que ya hagan porque la política la sociedad la economía tal es que están muy bien entonces es que yo soy fan pues que la falda y pues que ya pues que ya digamos que no son muy imparcial entonces yo siempre pues ya pues 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 que siempre pues que lo recomiendo en entonces esto es todo por esta reseña espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente